El Estado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El Estado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía el violador eres tú.